Ya no hay días de tristeza Ya no hay tardes de soledad Y las noches ya no duelen Soy feliz porque tu amor volvió Te soy sincero, pensé que iba a morirme Pero no quiero hablar más de eso porque es triste Quiero amarte y abrazarte Y brindar porque tu amor volvió Y volvió mi sonrisa Mi corazón ya lo agoniza Bésame que tengo prisa En mi vida siempre serás bienvenida Freddy Gutiérrez y el toba Papote y papotico Flaquera en el plan 400 Cabo Ramos, Pedro Vázquez y Maike Quiero empezar de cero Quiero serte sincero Si tú no estás me muero Siento que ya no puedo Gracias por llegar de nuevo y alejar mi soledad Sin ti yo no soy nada Quiero amarte y abrazarte Y brindar porque tu amor volvió Y volvió mi sonrisa Mi corazón ya lo agoniza Bésame que tengo prisa En mi vida siempre serás bienvenida Juan de Iriarte Alberto Sobrino y el Jorvis Papo Iriarte Ricky Fro Leonel Sirriarte Aquí está DJ El Patron Menos mal que llegaste A tiempo regresaste Volvió tu amor y otra vez mi corazón Tic-tac-toc Latió Tic-tac-toc Revivió Menos mal que llegaste A tiempo regresaste Volvió tu amor y otra vez mi corazón Tic-tac-toc Latió Tic-tac-toc Revivió Hoy quiero aprovechar el tiempo Vivamos el momento Tú volviste y yo contento Quiero abrazarte Quiero mimarte Quiero mil besos Robarte Mi corazón se enloqueció Apenas tu amor llegó Hoy quiero aprovechar el tiempo Vivamos el momento Tú volviste y yo contento Quiero abrazarte Quiero mimarte Quiero mil besos Robarte Mi corazón se enloqueció Apenas tu amor llegó Ander Producer Menos mal que llegaste A tiempo regresaste Volvió tu amor y otra vez mi corazón Tic-tac-toc Latió Tic-tac-toc Revivió Menos mal que llegaste A tiempo regresaste Volvió tu amor y otra vez mi corazón Tic-tac-toc Latió Tic-tac-toc Revivió Hoy quiero aprovechar el tiempo Vivamos el momento Tú volviste y yo contento Quiero abrazarte Quiero mimarte Quiero mil besos Robarte Mi corazón se enloqueció Apenas tu amor llegó Hoy quiero aprovechar el tiempo Vivamos el momento Tú volviste y yo contento Quiero abrazarte Quiero mimarte Quiero mil besos Robarte Mi corazón se enloqueció, apenas tu amor llegó